Bienvenidos amigos una vez más al canal de Lucas Melor Y en esta ocasión en particular al Super Top 10 Juegos de pocos requisitos con graficazos parte 7 Como de costumbre nos aguardan unos títulos magníficos Que prometen liberarnos del asqueroso aburrimiento Señores, confían en nosotros ¿verdad? Dejen su like desde ya y demos inicio al conteo Oh yeah Comenzamos con ONLINE Un videojuego rompecabezas que huele a Breath of the Wild ¿Sabes que le doy a esa mierda nene? En el que tendremos que superar una serie de obstáculos del tipo plataforma Utilizando nuestra habilidad para saltar entre los mundos Tenebroso, no tenebroso Tenebroso, no tenebroso Tenebroso, no tenebroso Con un mapeado impecable Vistosos gráficos y una jugabilidad interesante ONLINE es una forma estupenda para comenzar este topcito Tenebroso, no tenebroso, no tenebroso Vistoso, no tenebroso, no tenebroso MINECRAFT DUTY X, 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 X. Block & Load es un free to play muy adictivo y estratégico, con diversos personajes. todos con su propio estilo, sus propias armas y habilidades. Con su modo de juego 5 contra 5 defenderemos nuestra base, a la vez que intentamos destruir el núcleo de la base enemiga. Podremos crear puentes, murallas, fortalezas, trampas, saltos y destruirlos. Todo es destructible en el juego y puedes incluso hacer cuevas subterráneas para tratar de invadir la base desde abajo. ¡Eso es una gran locura, NAL, papus! Que se la pasen chido, bros. En este atrapante videojuego, tomaremos el papel de un detective privado, cuya hermana y sobrinos fueron asesinados por su cuñado, en un ataque de locura. Al menos, eso es lo que dice el informe policial, pero nosotros no le creemos ni merga. Así que decidimos investigar por no estar a cuenta. Vinal Soul es un título de terror, para pasar mucho miedito. Mucho miedito. La verdad es que no deseamos aguarles la experiencia, así que calladito. Estoy más ricolinito. Por cierto, bien en español, eso sí está chido, así que bájenlo, colóquense pañales para adulto y a jugar. Me asustaste, guapo. Por cierto, como un brazo de terror, ¿no? ¡Countra y strike al estilo de Hotline Miami! ¡Countra y strike al estilo del Hotline Miami! Sabes que esta es una excitante combinación, un bebé. Ideal para los que quieren un shooter dinámico y divertido, pero tienen un PC de cartón. ¿Por qué? Aquí te encontrarás los mismísimos mapas que hay en el CSGO. Están todos cabrón. Dust, Waka Waka y eso. Y ahí no termina porque existen los servidores no oficiales, en los que detallarás con modos de juego interesantes y deliciosos. Hasta puedes echarte una partida de Battle Royale a la PUBG. Y obvio, pero igual lo decimos, tienes los clásicos de defusar la bomba y eso, una exquisitez de juego. Es un videojuego de disparos en primera persona donde manipularemos la gravedad. No sé si conozcan al p***o Portal, ya que es probable que los chicos de Valve le hayan dado algunos consejos para hacer este juegazo. Con la pistola de gravedad, resolver los desafíos será toda una experiencia sexual, excitante, p***adora y jalada de gansos. Recorreremos escenarios locos y seguramente vomitaremos con tanto giro en giro. No, we won't go back home today, until the very last hour. Recomenda. Oh, we, no puedo. Me voy al baño, we. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Now we're here to take control. Now we're here to take control. Toggy, con una voz familiar del otro extremo. ¿Pueden los dos encontrar la salida a tiempo? Un excelente título rompecabezas con mecánicas pulidas y un juego que a grandes rasgos solo puede ser llamado una belleza. ¡Disfrútenlo! Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra ¡mustvic! Me voy y siempre a mi rasgos solo Ate un poco muy fuerte Scotty, no, no, no V classrooms chanfa, los ha lejos y一點 ¡Mustvic! Tenemos la risdas dear uno a también ¡Mustvic! Aprender la risa involución The Vきます! Y simplemente ¡Mustvic! ¿ moved sovereignty! ¡Don54 tus Locos! Esto es... Memory League es un juego de acción de parkour de ritmo rápido que se juega en primera persona y se enfoca principalmente en la navegación a través del medio ambiente. Camaramos el rol de un entusiasta del parkour del año 2072, donde la tecnología se ha vuelto más que esencial en la vida cotidiana. Como tal, los alienígenas nos invaden y nos rompen el culo. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? A no ser... Un título muy adictivo. Enjoy. Número 3. Bloodline Champions. Un MOBA de acción multijugador... Multi... Sumáljate en uno de los juegos más intensos y frenéticos PvP, en el que tomarás el control sobre uno de los distintos linajes, todos con armas y habilidades únicas. Pues sí, básicamente con Bloodline Champions estamos recomendándoles una alternativa a Warcraft 3 o al Starcraft 1, ¿saben? Porque difícilmente encontrarás alguna partida. Sin embargo, puedes jugarlo con bots y, bueno, también amigos online, pero con amigos. Mucha acción y estrategia, baby. Para nosotros es un juego nostálgico que, bueno, entretiene. Así que por ello, muy recomendado. Número 2. The Wild Hide. Es un juego cooperativo de supervivencia con una historia misteriosa que presenta un mundo generado por procedimientos. El juego cuenta la historia de 8 personas cuyas vidas cambiarán para siempre después de un terrible accidente aéreo. Ahora se encuentran varados en medio de la nada. Bienvenido a un mundo sin civilización donde tú y los demás supervivientes están a la merced de la naturaleza, y a los animales salvajes y al frío. Un juegazo maravilloso. 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 1. Perfect Haste. Básicamente, Payday y Minecraft follaron y salió este juegazo. En el juego tendremos que rodar un banco ya sea solo o con amigos de forma online. ¡Y eso es! ¡Es divertido! Oye cabrón, ayúdame. Ya voy perra. Atracaremos con el uso del sigilo y la ultra violencia. Robar la mayor cantidad de dinero, sembrar el miedo y evitar a la poli para hacernos con un buen botín. Es el objetivo. Un juego excelente con el ya mencionado boost de jugar con amigos. Hace de este un digno merecedor de la primera posición. ¿Verdad carajo? Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que si quieren más sensualidad, Lucas estará más activo. ¿Verdad Lucas? ¡Ahora yo te tengo secuestrado hates 2018! ¡Alto soja y no hay delicioso! ¡Ahora yo te agregó! ¡My telephone asas de